¿Cómo te va, Pedro? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Nico. Estamos en Centenario, es cierto. Estuvimos hace algunos minutos charlando un poquito con la gente que está... ...este sector es uno que se tomó antes que aquel y antes que unos cuantos que sucedieron, inclusive, uno de ellos, anoche. A mi lado, Misael y Romina. Son voceros de este grupo y quiero que me cuenten un poco cómo es esta situación de tomar la determinación de venir a tomar un terreno acá. Buenas tardes. Bueno, se tomó la determinación esta es porque estamos en necesidad. Queremos un pedazo de tierra para poder hacer nuestra casa. Llegamos a esta instancia por el tema de que no tenemos respuesta. Hay familias que están encriptas hace muchos años y se le da prioridad a otras personas. Y nosotros, nacidos y criados acá, no tenemos solución de parte de ellos. Llegamos a esto por ese mismo motivo. Estamos en necesidad de calle porque es así. Y esperaríamos una respuesta, pero no hemos tenido respuesta inmediata de parte de tierra, solamente eso. Y estamos acá y vamos a aguantar acá por esa misma razón. Hemos tenido una... Nosotros nos acercamos acá el día sábado por este mismo motivo, o sea, tomar un pedacito de tierra. No estamos pidiendo nada malo, creo. De todas formas, tampoco es un delito porque esto no... Cuando llegamos nosotros era un basural, o sea, lo usaban... Los mismos vecinos nos han dicho que se usaba para tirar basura y, bueno, acá estamos. O sea, estamos hablando de un lugar que es terreno fiscal, digamos. O sea, no es privado. Exactamente. Y, bueno, continuaremos con las medidas hasta que tengamos una solución inmediata. Eso es lo que pedimos, inmediata. O sea, como ya le dije, o sea, estamos en necesidad de calle ahí, o sea, en situación de calle. Por lo tanto, yo, en mi caso personal, yo estoy viviendo acá en la carpa, porque plantamos carpas. El día sábado vino policía y nos dijo que si podíamos llegar a un acuerdo y de respetar solamente las siete familias que iniciamos esto. Se respetó todo lo que ellos nos dijeron, se firmaron las actas y se respetó el trato, que ese era el trato hasta el día lunes, que supuestamente de parte de tierra íbamos a tener una solución. Nos acercamos con mi compañero, con Romina, a tierra. En realidad, teníamos esa citación de parte de tierra. Nos dijeron a las ocho de la mañana, nos atendieron a las diez de la mañana. Primeramente nos atendió la secretaria de la señora Dana Bertoldi. Nos dijo que ella estaba en una reunión, que no nos podía atender. Le dijimos que no nos íbamos a mover hasta que ella nos atienda, porque era el acuerdo que habíamos llegado. Nos atendió enseguida, o sea, salimos once y media de allá, con ninguna solución de parte de ella, diciéndonos que no tiene terrenos, que no hay tierras, que las tierras pertenecen a provincia. Ella, con un cargo público que tiene, debería mover los hilos para que provincia cede a esos terrenos y ella poder repartirlos entre la gente. O sea, se inició esta toma, el día de ayer se inició otra toma más, por la tarde, en la noche se inició otra toma más, y se van a seguir organizando porque se están organizando muchas más tomas. Es muy grande la necesidad y solamente eso. Bueno, Romina, yo escuchaba decir, esto arrancó con siete, ¿y hoy cuántas son? Hoy somos 32 familias las que estamos acá. ¿En este lugar? En este lugar. No sabemos si vamos a entrar las 32 familias. Ustedes, como ven, es un lugar chico, hay un tipo zanjón. Pero bueno, como bien mi compañero dijo, este era un basural, pueden ver la basura que hay. Se ha limpiado bastante, porque hemos limpiado bastante. Pero bueno, es así, nosotros estamos viviendo en las carpas, de acá no estamos yendo a trabajar. Nuestros hijos los llevamos a la casa, bueno, como sea, yo los llevo a la casa de mi hermana para que puedan desayunar, estar un poquito ahí calentitos y después me los traigo. Pero bueno, es una necesidad muy grande. Ella no se quiere acercar nosotros por nuestra voluntad, como ella nos pidió que nos acerquemos, fuimos. Y nosotros ahora lo que pedimos es que ella vea si se puede acercar. Que así como ella nos dice, o sea, nos dijo que nos acerquemos, nosotros también queremos que ella tenga un poquito de compasión hacia nosotros y venga y vea cómo estamos. Cuando decís ella, ¿a quién te está refiriendo? A Dana Bertolli. Nosotros queremos que ella venga y se acerque. Así como manda a los efectivos policiales. Hemos tenido mucha reprimisión, o sea, de los efectivos. Nos han tratado bastante mal. Hay efectivos que no han venido bien a hablar bien, pero hay efectivos que nos han tratado bastante mal. Anoche, a las 10 de la noche, nos llegó una notificación de desalojo. A las 10 de la noche. Que eso lo podrían haber hecho el día lunes, temprano, pero no, se decidió recién a las 10 de la noche. Estuvimos acá con los chicos, les dijimos, hay menores, hay menores. Y no pueden, o sea, venir. Mis hijos, sinceramente, se largaron a llorar. Se largaron a llorar. Y les decían, por favor, que venga, que venga. Porque eso es lo que nosotros pedimos, que ella venga y vea cómo estamos. ¿Cómo estamos? Hace un rato nos enteramos que hace una semana hicieron una toma gente extranjera, bolivianos. Y están todos cerrados, todos cerrados, y ya tienen las casillas hechas. Y no se ha acercado ningún efectivo policial allá. Ningún efectivo policial. Y es injusto que nosotros que somos nacidos, criados acá, no tengamos esa solución, o sea, de tener nuestra tierra. ¿Por qué no están? Según es un delito. Yo tengo entendido que los delitos es robar, abusar, asesinar. Esos son delitos. Pero nosotros no estamos cometiendo un delito. Porque no estamos usurpando un terreno que tiene dueño. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tomamos un pedazo de tierra, porque no es tampoco que fuimos y lo tomamos para nosotros todos. No. Nosotros nos tomamos un pedazo cada uno. Y para poder tener nuestra casa. Estamos todos desde el sábado, desde las 3 de la tarde, desde las 3 de la tarde, el día sábado, nos quedamos acá. Hemos pasado frío, el viento. Hambre hemos pasado también, porque los mismos vecinos, o sea, nos veían y ellos nos acercaban el té para los chicos, el pan. Les han donado gente de más abajo también, nos traían las donaciones de la rojita para los chicos, porque los venían y ellos se acercaban. Pero, yo como te digo, es injusto que ella también nos ponga un poquito de su voluntad y venga a ver cómo estamos nosotros. ¿Por qué manda a los efectivos policiales todas las veces, todos los días, cada dos horas vienen y nos dicen una cosa, después vienen otros efectivos, nos dicen otra cosa y ya estamos cansados. No, sinceramente estamos cansados. Bueno, el testimonio es claro y conciso. La necesidad de vivienda, pero también el trato con autoridades municipales y ellos entienden que no es igualitario. Ahora, les cuento, a 150 metros de acá está ese sector de toma con 15 familias. Acá 32. Anoche, 40 familias tomaron no más de dos cuadras de este sector, detrás de esas viviendas que se ven ahí. Y ahora nos estamos enterando de otros sectores que también estarían tomando tierra. A ver, Pedro, entonces... Es lo que se vive en este momento en centenario. Sí, tenemos entonces tres sectores, hay tres terrenos que han sido tomados, decías, hasta el momento, teniendo en cuenta los últimos días y lo que ha pasado hasta esta jornada. Unas 90 familias, según la cuenta que hacías. Y ahora también se está organizando otra toma en otro sector muy cercano también a donde estás vos, ahí. Hay trascendidos de otros sectores que estarían siendo tomados en estas horas. Bien, bien. Bueno, cualquier novedad retomamos el contacto. Pedro, impecable. Un abrazo.